Muy buenas tardes o buenas noches, estimado participante. Muy buenas noches, estimado doctor. ¿Me puede escuchar? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Me pueden escuchar a mí más bien? Sí, sí, doctor. Excelente. Ok. Doctor, ¿va a ser uso de PPT? Sí, si me permiten compartir, por favor. Sí, sí, podría probar. Ya, ¿se puede ver? Sí, correcto. Sí se puede ver. Ok, doctor. Me haré la presentación y luego le doy el uso de la palabra. Muchas gracias. Bien. Muy buenas noches, estimados participantes. El día de hoy, continuando con las sesiones del Diplomado de Contrataciones con el Estado, tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Luis Fernando Villavicencio Benítez, quien disertará sobre procedimientos de selección. El doctor Luis es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en contratación pública por la Universidad Castilla de La Mancha, con estudios culminados en la maestría de Derecho Administrativo de la PUC, y titulado en los programas de segunda especialidad de la PUC en Derecho Administrativo, en Derecho Público y Buen Gobierno. Estimado doctor, le cedemos el uso de la palabra. Gracias. Sí, se me escucha. Sí, ahora sí, doctor. Ya, perfecto. Sí, les había perdido un poquito la señal. Cualquier inconveniente con la señal me avisan para detenerme, ¿sí? Por favor. Por lo tanto. Esperemos que no tengamos inconveniente. Bueno, el día de hoy, principalmente, ¿no? Y, bueno, en primer término, quisiera agradecer a los chicos, chicas de Villovier por la invitación, ¿no? Y también por permitirme colaborar con la organización del evento. Para mí es más que un honor estar aquí en esta segunda edición. Y no solamente eso, sino esperar o espero que en los próximos años podamos hablar de una tercera, cuarta, muchas más ediciones. Y también esperar que estas ediciones puedan darse de manera presencial, quizás eventualmente, ¿no? Y abordar muchos más aspectos, quizás elaborar un libro de actas del evento, ¿no? Bueno, esperemos que se pueda dar con el tiempo. Y, bueno, como segundo punto, quiero empezar con la presentación del tema que voy a abordar el día de hoy. Sobre sistemas, modalidades y métodos de contratación. En principio, yo solamente iba a abordar el tema de los procedimientos de selección, pero quise agregarle un par de cositas más para poder enriquecer el debate. Y, bueno, justamente atendiendo ello, le agregué como temas los sistemas y las modalidades de contratación pública, aparte de los métodos, ¿no? Y es por donde voy a empezar para entrar de lleno luego a los tipos de procedimientos de selección que actualmente regula nuestro tubo de la ley de contrataciones del Estado, ¿no? El tubo de la LCE. Bueno, sin más preámbulos, comenzamos. En nuestra Constitución, la principal referencia, por no decir la única referencia, que tenemos sobre la ley de contrataciones del Estado, es el artículo 76, que justamente incorpora este mandato para la administración pública de emplear obligatoriamente las figuras de la licitación pública, ¿no? Para la contratación de bienes, servicios, obras, ¿no? Adquisición o la enajenación de bienes, ¿sí? Y esto obedece principalmente a los principios de competencia y concurrencia que luego van a ser recogidos en el mismo cuerpo normativo de la ley de contrataciones del Estado. Este mandato constitucional es bastante importante en la medida que nos permite diferenciar también la contratación pública de la contratación privada, porque lo que busca el Estado a través de este mandato, de esta obligatoriedad de utilizar, de emplear la licitación pública, ¿no? Es fomentar la competencia dentro del mercado y que al mismo tiempo, al fomentar esta competencia, se logre, ¿no? Que el Estado reciba la mejor propuesta en términos económicos como técnicos. Recordemos que en el ámbito privado, si bien existen empresas que licitan, que utilizan este tipo de figuras, no es obligatorio para estas emplear una licitación para realizar, por ejemplo, una compra-venta, la adquisición, un contrato de suministros, etc. Normalmente, lo que hacen es contratar directamente a través del trato directo, lo cual no ocurre y no debería ocurrir con las contrataciones del Estado, justamente por este mandato constitucional que tenemos, esta obligatoriedad de emplear este tipo de procedimientos de selección para evitar justamente esto, ¿no? Que el Estado se amarre con algún proveedor, ¿no? Que puede ser, no sé, no voy a decir algún pariente, porque para eso están los impedimentos, ¿no? Pero digamos que tienen algún interés particular entre el funcionario y la empresa, ¿no? Que va a brindar el servicio, va a ejecutar la obra, va a prestar los bienes, ¿no? Y en esas circunstancias puede darse situaciones en las que solamente una empresa sea contratada por cierta entidad pública, ¿no? Justamente este mandato constitucional de emplear procedimientos de selección, ¿no? Busca evitar este tipo de situaciones. Busca que, por el contrario, se fomente la competencia y la concurrencia de proveedores, ¿no? Y a través del diseño objetivo, de los términos de referencia, ¿no? De las especificaciones técnicas, se logre obtener una propuesta en términos económicos y técnicos mucho más conveniente y eficiente para el Estado, ¿no? Es justamente esta finalidad, ser dotar de este... Si nos ponemos un poco constitucionalistas, ¿no? El dotar del derecho, ¿no? A un trato igualitario entre todos los proveedores, ¿no? Salvo algunas excepciones que sí se justifican, ¿no? Que van a estar en las bases estandarizadas, por ejemplo, ¿no? Cuando se trata de pymes, ¿no? Que se les da cierto puntaje adicional, ¿no? O también cuando se tiene cierto porcentaje de trabajadores con discapacidad contratados dentro de la planilla, que también se les da cierto puntaje adicional y así. Pero son excepciones que son válidas y que no atentan contra el principio derecho a la igualdad, ¿sí? Entonces, ya desde la Constitución podemos ver que existe un mandato para la administración pública de no conducirse como un privado al momento de celebrar sus contratos. No, todo lo contrario, ¿no? Vamos a poder observar que existen etapas que necesariamente la administración pública debe cumplir, debe quemar, por así decirlo, ¿no? Y vamos a tener la etapa de las actuaciones previas, que seguramente ya lo han visto en las sesiones previas. Actos preparatorios, el procedimiento de selección en sí mismo y la ejecución contractual, ¿no? Y todos estos procesos o todas estas etapas están debidamente normadas, no reglamentadas, existen disposiciones tanto en la ley como en el reglamento que justamente están destinadas a, ¿no?, conducir debidamente a las contrataciones que hay a la administración pública, ¿no? Lamentablemente, nuestra normativa tiene una tendencia a emplear candados antes que facilitar los procedimientos. La razón, más que obvia, los casos de corrupción, ¿no? Y las licitaciones no se escapan para nada de esto, ¿no? Hay acuerdos ilegales que se dan en el marco de licitaciones públicas, concursos públicos, donde empresas privadas se reparten los procedimientos, ¿no?, de ciertas carteras, de ciertas entidades, se ponen de acuerdo para establecer un precio, ¿no? Tú, por ejemplo, un grupo de tres empresas, tú pones tal precio, tú pones tal precio, yo pongo este y yo voy a ganar. Para dar esa apariencia de competencia, ¿no? Existen. ¿Acuerdos colusorios los hay? Sí, sí los hay, ¿no? Y justamente la finalidad de la ley va por ese camino, ¿no? De establecer antes que facilidades, antes de hacer el procedimiento mucho más informal, por así decirlo, lo que busca es establecer e imponer candados, ¿no? Cuando uno revisa la exposición de motivos de las normas de sobrecontrataciones del Estado, ¿no? Al menos la 3225, vamos a ver que la palabra corrupción se repite más veces que la palabra eficiencia. ¿No? Justamente porque es parte de la idiosincrasia del país, lamentablemente, ¿no? De que o el hecho, ¿no? De que la corrupción sea institucionalizado. Y esto evidentemente no escapa de las contrataciones del Estado. Al contrario, ¿no? es un nicho muy importante para la economía del país y al ser un nicho tan importante para la economía del país, al ser el Estado el principal comprador en cualquier economía del mundo, evidentemente se vuelve un objetivo, un blanco perfecto para organizaciones criminales, empresas sin ética, ¿no? Que no tienen en... Doctor, parece que se leía una señal. Sí, ¿hasta qué parte me escucharon? Ya, ahora sí se le escucha bien. ¿Sí? Sí, sí, ahora se le escucha. Voy a apagar mejor mi cámara para... Como estoy compartiendo, no creo que haya problemas para que no haya inconvenientes con la señal. Ok, continuando, ¿no? Les comentaba que la norma antes que tener... tender a la eficiencia, a la eficacia, tiende a... a prevenir actos de corrupción. Y aún así, aún teniendo tantos candados, y uno de los principales ejemplos que vamos a tener sobre estos candados es el artículo 11 donde se estable... de la ley, donde se establece una lista larguísima de impedimentos para contratar con el Estado, ¿no? Justamente porque al ser sancionadas, las empresas buscan la forma de adquirir esa sanción, Creando empresas nuevas, poniendo un familiar de testaferro y etc. ocurre, ocurre bastante. Y al ser casos tan particulares, la norma lamentablemente tiene que darse el trabajo, ¿no? De incluir supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto, ¿no? Y eso es bastante preocupante porque a la fecha los supuestos de los impedimentos llegan por lo menos a la letra S, si mal no recuerdo, la T. Estamos hablando de muchos, pero muchos supuestos respecto de los impedimentos para contratar con el Estado, ¿no? Y cuando en legislaciones como la chilena, la colombiana tenemos normas donde los impedimentos son bien escuetos, no son, no están tan desarrollados como acá, ¿no? No sé si por dejadez de esos países o porque no lo necesitan, acá en cambio es indispensable, entonces estamos hablando de casi veintidós, veintitrés supuestos de impedimentos que algunos son bastante entreverados, no enredados, son un poco complicados de entender, pero es así, ¿no? Y esa es la norma y es justamente este mandato constitucional que establece que se tiene que usar procedimientos de selección para evitar, para fomentar la competencia, la concurrencia de proveedores, pero también para evitar casos de corrupción. Bueno, sobre los sistemas de contratación vamos a tener que de acuerdo al artículo treinta y cinco del reglamento, ¿no? Existen modalidades o sistemas mediante los cuales la administración pública decide que va a, no sé, ejecutar una obra, recibir bienes o que se le preste un servicio, ¿no? Estos son los sistemas suma alzada, precios unitarios o de el esquema mixto, ¿no? Que son los más relevantes. También vamos a tener que existe los sistemas de tarifas, envase porcentajes, envase un ordinario fijo, pero los más representativos, los que en mayor porcentaje se emplean en los procedimientos de selección son los de suma alzada, precios unitarios y el esquema mixto. Sobre la suma alzada, ¿no? Este sistema se utiliza cuando las cantidades que requiere la administración pública en determinado procedimiento de selección están totalmente definidas, ¿no? Ya sea en los planos, especificaciones técnicas, en los términos de referencia. ¿Y esto qué implica? ¿No? Como yo provengo del sector de telecomunicaciones, me va a ser mucho más sencillo explicarles a través de este tipo de ejemplos. Tenemos una empresa que o una entidad, un ministerio, un ministerio del ambiente, digamos, que quiere contratar el servicio de internet a una empresa de telecomunicaciones y una empresa de telecomunicaciones digamos, ¿no? Vittel gana el procedimiento de selección y por cierta cantidad de megas, velocidad y todo, ancho de banda, etc., se le va a cobrar a la entidad, digamos, un monto de 10.000 soles mensuales, ¿no? 5.000 soles mensuales, por ahí. ¿Y qué implica esto? Si el procedimiento de selección ha sido contratado bajo el sistema de suma alzada, si el ministerio del ambiente consume o no consume la cantidad de megas que se les ha dado por mes, ¿no? Puede consumirlo todo, puede no consumir nada, independientemente de eso, la entidad o la empresa va a recibir el monto mensual fijo, establecido. Es por eso que cuando hablamos de sistemas de suma alzada, las cantidades y magnitudes y cálidas de la prestación están totalmente definidas en los términos de referencia o en las especificaciones técnicas, ¿no? Hay un monto fijo que se tiene que pagar por las prestaciones que ejecuta el contratista. El mejor ejemplo que les puedo dar es este de las telecomunicaciones, ¿no? O, por ejemplo, un contrato de suministro de arena, ¿no? Imaginemos que mensualmente una empresa le brinda a, no sé, a Proías ciertas toneladas de de arena, ¿no? Mensualmente y mensualmente independientemente de que Proías o no utilice la arena que se le está brindando, ¿no? Proías tiene que pagar el monto fijo mensual. Eso es a suma alzada. No existe posibilidad de variación del monto a pagar salvo no se utilice un adicional, un contrato complementario o una reducción. Solamente en esas situaciones pero en principio el monto es fijo lo cual no ocurre con los precios unitarios volviendo al caso de las telecomunicaciones imaginemos que ahora el gobierno regional de Ancash quiere contratar telefonía fija para atender este a la ciudadanía ¿no? y para que se comuniquen sus sedes en toda la jurisdicción de Ancash en los precios en este caso en ese contexto con precios unitarios ya no se paga un monto fijo como en el caso de la suma alzada en los precios unitarios lo que se paga es por unidad ¿no? es un sistema que se usa cuando no se puede conocer con exactitud las cantidades que va a emplear la administración pública en ejecución del contrato ¿y por qué les comento este caso de la telefonía fija? ¿no? porque ocurre que en estos procedimientos los operadores de telecomunicaciones ofertan por minuto el precio es por minuto ¿no? digamos un minuto un sol es un ejemplo ¿sí? un minuto un sol entonces si la entidad consume diez mil minutos en un mes ¿cuánto le va a corresponder pagar? diez mil soles porque el precio unitario es un minuto un sol pero si el siguiente mes consume cinco mil minutos no va a tener que pagar los diez mil soles o sea si fuese suma alzada ahí sí porque es irrelevante las magnitudes las cantidades que se consuman el precio siempre va a ser el mismo sin variable ¿no? en los precios unitarios no eso no pasa imaginemos que el tercer mes la entidad consume veinte mil minutos entonces va a tener que pagar veinte mil soles y eso ocurre con estos sistemas de contratación ¿no? para hacerlo sencillo imaginemos que ustedes tienen un celular prepago y otro postpago el prepago va a ser el claro ejemplo de precios unitarios mientras que el postpago va a ser el claro ejemplo de la suma alzada el postpago así tú no hayas hecho ninguna llamada imaginemos que se van de viaje y dejan su celular ¿no? durante tres meses no han utilizado nada de internet nada de minutos nada de mensajes nada de ese celular es más lo tenían hasta pagado si quieren pero al volver ustedes van a tener una deuda de tres meses por el pago de ese servicio porque es irrelevante que se haya consumido o no eso es lo que pasa con suma alzada el caso de los precios unitarios vendría a ser equivalente al consumo de no sé de un postpago perdón de un prepago ¿no? porque va a depender de cuántos lo recargas cuántos minutos consumas y tú vas a pagar por lo que efectivamente has consumido ¿no? y esto va a depender de la las características que tenga cada servicio ¿no? en el servicio de internet por ejemplo es imposible o no es no sería sencillo contabilizarlo entonces ¿qué se prefiere? hacerlo por suma alzada en cambio cuando hablamos de telefonía fija es mucho más sencillo entonces ¿qué se va a utilizar? precios unitarios ahora también vamos a tener sistemas o esquemas mixtos los esquemas mixtos corresponden a situaciones donde se emplean tanto la suma alzada como los precios unitarios ¿no? puede ser que la parte de la prestación se requiera suma alzada y otra parte a esquemas mixtos perdón a precios unitarios y eso es a lo que se le llama esquema mixto porque confluyen ambos sistemas ¿no? y esto ¿qué nos dice? que no son incompatibles pueden coexistir claro que sí pero va a depender del tipo de la prestación el tipo de servicio el tipo de obra el tipo de bien ¿no? y es ahí donde pueden ¿no? tranquilamente estar en un mismo barco tanto el sistema de suma alzada como de precios unitarios una parte de la prestación puede ser precios fijos y variables mientras que otra parte de esta prestación ¿no? va a depender de qué de cuánto se consuma ¿no? y va a depender del precio por unidad de lo que se está consumiendo en esencia eso sería lo referido a sistemas de contratación por otro lado vamos a tener modalidades de contratación ¿no? tenemos dos tipos de modalidades la llave mano y el concurso oferta esto es un poquito más sencillo de explicar ¿no? y se refiere ¿no? cuando hablamos de llave mano que el el postor propone ¿no? como parte de su oferta la construcción equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio de determinada obra ¿no? y de ser el caso del expediente técnico ¿no? y lo mismo pasa con con los bienes ¿no? la adquisición de bienes su oferta además de los bienes su instalación y puesta en funcionamiento ¿no? esto aplica tanto para obras como bienes en cambio el concurso oferta no solamente incluye la ejecución de la obra sino también la elaboración del expediente técnico y de ser el caso ¿sí? de ser el caso de el terreno y este digamos ¿no? siempre esto va a ser bajo la modalidad de suma alzada es decir por precios fijos no va a ser por precios unitarios porque constituye engloba todo un grupo de actividades ¿no? desde la creación del expediente técnico hasta la ejecución de la obra es digamos un paquete ¿no? un conjunto de prestaciones como un combo de prestaciones que tiene que ejecutar el contratista ¿no? y siempre va a ocurrir de en temas de obras ¿no? el llave en mano va a ser para bienes y obras ¿no? mientras que el concurso oferta para obras pero ¿qué incluye? es un combo de actividades un un grupo de actividades que tiene que realizar el contratista para la debida ejecución del procedimiento ¿no? y que también también podría incluir ¿no? la adquisición del terreno y ojo esto siempre es a suma alzada el concurso oferta siempre va a ser a suma alzada ¿ok? y bueno ya entrando en en materia tenemos los métodos de contratación ¿no? que es justamente de lo que hablábamos al inicio ¿no? este mandato constitucional de que se deben utilizar procedimientos de selección ¿no? para la contratación de de bienes de ejecución de obras la prestación de servicios entre otros ¿no? y vamos a tener a los más emblemáticos ¿no? que son los tres primeros la licitación pública el concurso público y la justificación simplificada ¿sí? luego vamos a tener los que normalmente no se emplean ¿no? pero es que sí sí hay hay varios hay muchos de estos pero digamos estos son los más emblemáticos bueno pero de todas maneras son métodos que se emplean por la administración pública pero son bien particulares y ahorita vamos a ver justamente esas características ¿no? que que los hacen tan especiales tenemos la selección de consultores individuales comparación de precios y la subasta inversa electrónica y luego la excepción que hace a la regla ¿no? la contratación directa si hay un mandato de utilizar eh la el procedimientos de selección procedimientos competitivos la contratación directa va a ser la excepción a ellos ¿no? pero vamos a ver que se tratan de ciertos supuestos especiales de la norma que eh justamente por tratarse de circunstancias bien particulares no se va a utilizar ni emplear un procedimiento competitivo ¿no? ahora vamos a ver los supuestos pero eh vamos a ir por partes ¿no? vamos a ver los primeros tres luego los otros tres y luego vamos a ir con la contratación directa bueno la licitación y el concurso público son los dos procedimientos por antonomasia de la ley de contrataciones del estado ¿no? son digamos los más emblemáticos es más de la disposición del artículo 76 hace referencia a la licitación y al concurso público ¿no? y y de ahí también hace su su relevancia ¿no? principalmente la licitación se utiliza para la contratación de bienes y obras la ejecución de obras mientras que el concurso público se va a utilizar solamente para servicios entonces ¿podríamos hablar de que existe una licitación para la contratación de un servicio? no tampoco podríamos decir que hay un concurso público para la adquisición de un bien no porque eso está reservado para la licitación pública ¿no? entonces licitación pública contratación de bienes y obras concurso público para la contratación de servicios ¿y cómo son las etapas que se tienen que seguir? bueno acá tenemos un cuadro bien didáctico donde vamos a observar cada etapa que se sigue y vamos a ver que hay una particularidad que al menos en la etapa de procedimiento de selección que diferencia que lo hace distinta o hacen distintos tanto a la licitación como al concurso público de las demás de los otros tipos de métodos de contratación ¿no? pero todos empiezan en la misma en la misma línea de meta ¿no? con la convocatoria o la misma línea de salida perdón con la convocatoria la entidad publica las bases administrativas en el CEASE ¿no? y hay un plazo para el registro de los participantes eso se va a ver en el cronograma que ha sido colgado en el CEASE ¿no? luego los participantes los que se han registrado como participantes van a poder formular consultas y observaciones ahora entre la convocatoria y la formulación de consultas y observaciones debe haber un plazo mínimo de 10 días hábiles donde en ese plazo de 10 días hábiles se pueden registrar como participantes todas aquellas personas que están interesadas en el procedimiento siempre que tengan su RNP claro y pueden formular consultas y observaciones ¿no? luego en un plazo máximo de 5 días hábiles se va a dar la absolución de consultas y observaciones y la integración de las bases es decir que cualquier cambio o modificación que se haya dado a las bases administrativas a raíz de una consulta u observación tiene que verse reflejado en la integración de las bases pero ¿qué ocurre? ¿no? si las respuestas de la administración cuando yo le echo una consulta por ejemplo uno le hace una consulta técnica ¿no? respecto a un requerimiento este esta obra va a requerir de pilotes ¿no? para la ejecución de un puente y es digamos algo esencial si no la técnicamente el proyecto no sería viable ¿no? podríamos hablar de un puente que luego se va a estar desplomando ¿no? como ocurrió con 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 un conocido puente y funcionario hace algunos años no se cayó se desplomó puede ocurrir ¿y qué pasa si yo le pongo esa consulta que es esencial para la ejecución del proyecto o puede ser una observación y la entidad me responde ceñirse a las bases del procedimiento que es un clásico pese a que a las bases estandarizadas se establece la obligatoriedad de motivar las respuestas el numeral 6.2 de las bases estandarizadas de la directiva 01-2019 señala claramente la obligación de la administración pública de motivar debidamente sus respuestas ¿y qué ocurre? acá no ni siquiera está motivando ni siquiera es una motivación que carece de lógica o ilegal como existen varios vicios en la motivación no esta es ausencia de motivación porque decirte ceñirse a las bases del procedimiento es valgan verdad es un saludo a la bandera un chiste ¿qué pasa en esas situaciones? tenemos la opción de elevar al OCE luego de la integración de las bases y la publicación del pliego hay un plazo de tres días para que se pueda elevar el pliego al OCE y es el OCE quien va a determinar si es que la entidad ha absuelto debidamente las consultas y observaciones de los postores ¿no? luego el pronunciamiento debe ser emitido en doce días hábiles luego de que se cuelga la información solicitada a la entidad convocante o sea luego de que el OCE le solicita la información hay un plazo de doce días hábiles para emitir un pronunciamiento y ahí vamos a ver si es que nuestras consultas que fueron formuladas debidamente en su momento y que no recibieron una respuesta motivada han sido acogidas o no por el OCE luego de ello si es que ha habido elevación o en el caso de que no haya habido luego de un mínimo de siete ideas hábiles tiene que darse la etapa en la presentación de ofertas ¿no? ahora entre la convocatoria y la presentación de ofertas debe haber un mínimo mínimo de veintidós días hábiles hay entidades que quieren hacerse las graciosas y para que no haya y esto responde al principio de publicidad ojo porque qué fácil sería publicar una convocatoria que esté dos días ¿no? y yo le paso la voz a mis conocidos nomás no tiene que estar tiene que cumplir con este estándar de publicidad por eso se habla de un mínimo de veintidós días entre la convocatoria y la presentación de ofertas mínimo ojo mínimo perdón ahora luego de la presentación de ofertas se va a admitir evaluar calificar las ofertas de los postores y se otorga la buena pro ¿no? se da la calificación de ofertas del primer y segundo lugar y se otorga la buena pro a través del CEAS y estas son las etapas que normalmente se emplean ¿no? en la licitación pública y el concurso público puede haber tener algunas variaciones de acuerdo al reglamento en el caso de obras ¿no? pero en esencia son estas luego tenemos el caso de la adjudicación simplificada la favorita de las entidades a través de la adjudicación simplificada se puede contactar bienes servicios y también obras ustedes me dirán ¿no? este pero profesor ¿cómo que obras? también ¿cómo que bienes y servicios? ¿no que en la licitación pública solamente bienes y obras y el concurso público servicios? entonces ¿por qué las entidades no usan solamente la adjudicación simplificada? sería más fácil ¿no? ¿para qué recurrir a la licitación pública al concurso público si con la adjudicación simplificada puedo hacer todo puedo contratar bienes puedo contratar servicios la ejecución de la obra hay una razón y la razón principal es la siguiente lo vamos a ver en la siguiente diapositiva me voy a permitir saltar un poquito esta de acá los topes que se establecen anualmente para cada tipo de procedimiento de selección en el caso de la licitación pública solamente podrá ser usada para bienes cuando el monto del valor estimado sea mayor o igual a 480 mil soles y para obras cuando el monto de la obra sea mayor a 2 millones 800 mil es decir podría yo convocar un procedimiento de selección mediante licitación pública para un monto de 300 mil soles no en principio no ¿por qué? porque no te lo permiten los topes establecidos ¿no? para bienes siempre y cuando sea el valor estimado mayor a 480 mil y para obras cuando el valor referencial sea mayor a 2 millones 800 mil lo mismo va a pasar con servicios si el servicio es mayor a 480 mil soles mayor o igual perdón se va a utilizar la figura del concurso público en cambio en el caso de la adjudicación simplificada se va los montos a utilizarse van a ser justamente por debajo de los topes establecidos para la licitación pública como para el concurso público entonces cualquier contratación menor a 480 mil o sea 479 mil 999 ya sería una adjudicación simplificada entonces ¿qué es lo que diferencia de estos tres procedimientos? los topes los topes lo mismo para las obras si la obra es menor a 2 millones 800 mil o sea 2 millones 799 mil 999 el procedimiento de emplearse es la adjudicación simplificada pero es curioso acá o sea puedo utilizar adjudicación simplificada por debajo de 480 mil pero por encima de 39 mil 600 y yo les pregunto ¿por qué? un punto en el final al que me diga por qué no bueno acá no hay final pero sería interesante que alguien me diga por qué lo pueden poner en el chat si desean el chat está aperturado ¿por qué no se puede utilizar la adjudicación simplificada por debajo de 39 mil 600 a ver ¿qué nos dice en el chat? contratación directa a ver muy bien a ver Esther Gómez nos dice menores a 8 y 3 exactamente las compras menores a 8 y 3 están exoneradas del ámbito de aplicación de la ley de contrataciones del estado ahora Raúl tú me dices contratación directa antes hace años se utilizaba la expresión contratación directa para las adjudicaciones sin procedimiento y las contrataciones menores de 8 y 3 que están exoneradas de la ley de contrataciones pero están bajo el ámbito de la supervisión del 11 ahí está en el artículo 5 literal A ya no es que esté exonerada del todo ¿no? porque hay supuestos infractores que sí le aplican a las contrataciones menores 8 y 3 pero ese es otro tema ahora en principio no le aplica el resto de disposiciones es decir la administración pública en estos contratos se mueven como un privado ¿ok? y son adjudicaciones sin procedimiento y esto ¿dónde lo vamos a ver? ¿y por qué lo digo? no es porque no es una creación heroica mía no es que estuve bañándome un día y se me ocurrió no no es así las ASP ¿sí? ahorita Alejandra eso la respuesta que me has puesto la pregunta que me has puesto en el chat la voy a responder al final porque está interesante está muy interesante tu pregunta pero me ayuda para hablar de mis conclusiones bueno ¿por qué digo ASP adjudicación sin procedimiento? no es algo que yo he inventado en las órdenes de servicio por ejemplo órdenes de compra que emiten las entidades por montos menores a 8 y 3 en un costadito ponen las siglas ASP cuando ustedes vean en una orden de servicio una orden de compra esas siglas quiere decir que es una es una compra por no solamente seguida por el monto ¿no? porque esto de las órdenes de servicio son muy engañosas porque uno puede ver una orden de servicio que es menor a 8 IT pero corresponde a una orden que se emite para regularizar un pago mensual porque las entidades para efectuar el pago mensual de una digamos un concurso público mensualmente emiten una orden de servicio y puede ser engañoso pero en ese lugar donde dice ASP cuando se traten de órdenes para regularizar el servicio va a ser referencia a concurso público número tal ah entonces esta orden de servicio es para la regularización del pago mensual pero si dice ASP Anthony ah interesante tu pregunta esa si la voy a responder ahorita o también al final porque ya está ya hemos pasado de los sistemas a los métodos ya tenemos dos preguntas súper interesantes para el final tanto de Alejandra como de Anthony muchas gracias pero bien súper interesantes y les comentaba en las órdenes de servicio cuando ustedes vean las siglas de ASP significa adjudicación sin procedimiento entonces va a corresponder a una contratación por debajo de las 8 ITS ahora una contratación menor a 8 ITS es equivalente a una contratación directa no no lo es hace años hace muchos años se utilizaba el término de contratación directa para referirse a los las contrataciones menores a 8 ITS pero ya no es así ahora las contrataciones directas son aquellas contrataciones que no siguen un procedimiento competitivo pero están limitados a ciertos supuestos o sea es taxativa la lista de situaciones en las que se puede utilizar la contratación directa y ahí el monto es irrelevante vamos a ver por qué pero más adelante pero en conclusión a lo que quería llegar es que la forma de diferenciar la licitación pública el concurso público y la adjudicación simplificada va a depender de qué de los montos y esto se publica cada año todos los años en la ley del presupuesto del sector público para el año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 en adelante siempre salvo se haga una modificación a la ley de contrataciones no creo en ese sentido pero quien sabe siempre se va a publicar entonces todos los años siempre se van a publicar y se actualiza el próximo año esto no va a ser igual ¿por qué? porque todos los años se actualiza el monto de la UIT entonces el tope de 39.600 va a ser otro el próximo año entonces cualquier contratación por el tope dependiendo de qué monto tenga la UIT el próximo año yo no soy adivino pero qué duda va a subir el tope va a variar porque estos 39.600 es el resultado de este multiplicar ¿no? 8 UIT entre 4.950 que es el valor de la UIT actualmente imaginemos imaginemos ¿no? que la UIT sube a 5.100 el próximo año ¿cuál va a ser ese nuevo tope? 40.800 y todos y todos los demás topes van a subir todos yo veía yo empecé a ver contrataciones del estado cuando era practicante cuando el tope de aquí era 1.800.000 o sea hace un millón de soles así que ya verán cuánto ha cambiado esto bueno y volviendo al tema de la adjudicación simplificada ya nos queda claro que la adjudicación simplificada puede utilizarse para obras servicios bienes para todo ¿sí? y este pero va a depender del tope ¿ok? acá tenemos un flujograma de cómo es ¿cuál es la principal diferencia de este flujograma respecto de este yo sé que este es más bonito que este ¿no? pero procedimentalmente ¿qué etapa no está? en esencia no solamente los plazos son más cortos la adjudicación simplificada fue hecha justamente para que el procedimiento de selección sea mucho más célebre estos procedimientos de selección son mucho más engorrosos de plazos más amplios en atención a los montos ¿no? porque son montos bien altos y hacer montos bien altos ¿no? te requiere de una atención un poquito más permane... 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 bueno eso y al ser esto mucho más expeditivo mucho más célebre se requieren de plazos más cortos ¿sí? ¿y qué etapa no vamos a ver en la adjudicación simplificada? no vamos a ver la etapa de las elevaciones aquí en el concurso público y la licitación pública tenemos la etapa de la elevación a los es decir cuando la entidad no responde bien a la consulta yo podía en el concurso público y la licitación pública elevarlo en la adjudicación simplificada no voy a poder no voy a poder decirle a los oye mira esta entidad me ha respondido mal ahí piña te quedas con lo que ha respondido la entidad y esto puede ser es bueno y malo malo ¿por qué? porque es malo porque se da se presta a situaciones en las que la entidad puede terminar respondiendo cualquier cosa ¿no? y no va a tener la fiscalización del OCE pero va a tener la ventaja de ser mucho más expeditivo ¿por qué? porque los montos no son tan elevados no no son digamos el se presta a los montos a que sea un procedimiento más célebre tiene sus pros y sus contras sus pros es que le permite tener el bien la obra el servicio de manera mucho más expeditiva mucho más rápida a la entidad mientras que el contra sería que las entidades podrían responder sin motivar a las consultas que se les hace ¿no? para esto también existen mecanismos como las denuncias pero las denuncias ante el OCE al final del día también resultan ser un saludo a la bandera así que es mejor no perder el tiempo en ese sentido bueno pasando al otro grupo de los métodos de contratación ¿no? tenemos la selección de consultores individuales la selección de consultores individuales se utiliza para la contratación de servicios de consultoría en donde no se necesite equipos de personal ni apoyo profesional adicional no se tratan de profesionales por ejemplo ¿no? abogados ¿en la normativa de contratación de gobierno ¿se aplica esta normativa? no no se aplica Sheila no se aplica es más está como un supuesto de de no aplicación de la norma no sé si en el artículo cuarto o en el quinto pero sí recuerdo que los contratos entre Estado y Estado no le aplica la norma y bueno volviendo ¿no? al tema de los consultores individuales ¿no? en los que no se necesita equipos de personal de apoyo profesional adicional en tanto que las calificaciones de este personal sus calificaciones profesionales su experiencia ¿no? su capacitación son los requisitos primordiales ¿no? estamos hablando de ingenieros abogados entre otros ¿no? para hacer trabajos de consultoría ¿no? sobre por ejemplo alguna vez he tenido la suerte de trabajar haciendo una consultoría sobre la aplicación del silencio administrativo en determinada norma ¿no? y así por ejemplo se utilizan este tipo de métodos para hacer este tipo de de servicios y es bastante sencillo es casi como una acudicación simplificada ¿no? tienes la convocatoria el registro de participantes la recepción de expresiones de interés es lo mismo que la oferta calificación y evaluación y entre estas etapas debe haber un mínimo de 5 días hábiles y el otorgamiento de la buena pro luego de la calificación y la evaluación un máximo de 3 días hábiles la comparación de precios ¿no? aquí lo que se busca es adquirir bienes que tengan disponibilidad inmediata ¿no? que no sean elaborados ¿no? siguiendo especificaciones particulares ¿no? minuciosas sobre cómo elaborarlos ¿no? siempre que sean fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido ¿no? esto ocurre normalmente con los utilidades de escritorio o jazbón etc ¿no? que ahora están siendo homologados ¿no? se están creando fichas técnicas por Perú Compras ¿no? eh y en esencia ¿no? lo que se busca es adquirir bienes de disponibilidad inmediata ¿no? si hablamos de computadoras para el diseño de planos no 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 podríamos adquirirlo por este tipo de procedimientos porque no son de fabricación eh sencilla ¿no? o que cuya elaboración no no pueda prescindir de un profesional especializado ¿no? eso no va a ocurrir son bienes de disponibilidad inmediata ¿no? no sé pueden ser dones de agua ¿no? para bebederos en las entidades públicas entre otros y esta es la estructura ¿no? el flujo grama ¿no? el informe técnico de la OEC ¿no? mínimo tiene que haber tres cotizaciones vemos si se cumplen con las condiciones disponibilidad inmediata ¿no? fáciles de obtener ofertas establecidas por ¿no? por el estudio mercado ¿no? no fabricados en una descripción ¿no? y esto va a depender del OEC ¿no? que es el órgano encargado de las contrataciones que va a verificar el cumplimiento de estas tres de estas cuatro características luego de verificar va a pedir o va se va a requerir como mínimo tres cotizaciones y a quien tenga el menor precio en esa cotización se lo va a otorgar la buena en el tema de la subasta inversa electrónica a mí me gusta llegar a este punto porque es súper súper divertido este procedimiento me ha tocado verlo y es literalmente una competencia cuando uno va a una subasta digamos ¿no? la última camiseta que utilizó el Nene Cubillas el IEP la está subastando uno va y empieza a pujar ¿no? diez mil dólares veinte mil dólares todo hacia arriba la subasta inversa va más bien hacia abajo no va hacia arriba hacia abajo uno entra al CEASE y tiene un cierto tiempo ¿no? se establece un tope máximo y de ese tope todos los postores tienen que bajar esto ocurre mucho en los en la adquisición de medicamentos ¿no? con laboratorios todos están metidos en sus computadoras en el CEASE y y si tu precio está en verde es porque es la mejor opción y si está en rojo es porque hay una oferta está por debajo de tu precio entonces tú tienes que ir doctor nuevamente salió por el internet ¿me escucha? doctor ¿me puede escuchar? ¿me puede escuchar? ¿me puede escuchar? estimados participantes estamos teniendo disculpas creo que me fui sí 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 doctor a ver voy a compartir de nuevo correcto muy bien como les decía ¿no? en estos casos se puja hacia abajo y se tiene que tratar de bienes y servicios comunes que cuenten con ficha técnica ¿quién crea este listado de bienes y servicios comunes? Perú Compras ¿ok? Perú Compras es el encargado de elaborar esta ficha de listado de bienes y servicios comunes ¿cómo es el flujo grama? hay una convocatoria registro de participantes ¿no? apertura de propuestas y periodo de lances este periodo de lances es justamente el tiempo en el que uno va ingresando sus precios le pasó a un cliente hace años pobrecito que digitó mal el número y era una era un monto de 82 mil soles y él quiso poner 80 mil y puso 8 mil obviamente ganó ¿no? y no había forma no solamente iba a perder dinero sino que había una diferencia fuerte el monto era de 82 mil y el máximo iba a ofertar 70 mil entonces hablábamos de una diferencia de 62 mil soles que eso sea fuertecito ¿no? y lamentablemente le tuve que sugerir no suscribir el contrato ¿no? porque le convenía más pagar la multa que tener que asumir 62 mil soles lamentablemente a veces ocurre ¿no? por eso hay que tener mucho cuidado con la información que uno incluye en este en esta plataforma del SEASE ¿sí? y este vendría a ser el el flujo grama pero de la subasta inversa electrónica acuérdense se trata de una puja pero al revés ¿ok? hasta ahí todo claro ¿verdad? bueno los métodos de contratación ¿no? ya se los había explicado ¿no? esto se publica cada año y define qué tipo de procedimiento se puede utilizar ¿no? licitación pública concurso público publicación simplificada ¿no? va a depender de los mundos ¿no? los que hemos visto la subasta inversa electrónica selección de constructores individuales comparación de precios igual aquí están sus topes ¿sí? y ahora es la contratación directa que es podría tranquilamente tener otra otra clase de esto porque es un tema muy muy interesante sobre todo por el análisis de los de los de los de los supuestos y en los procedimientos ¿no? más aún porque en el Perú últimamente se ha recorrido demasiado esta figura los supuestos están establecidos en la ley en artículo 27 y se regula y se regula a partir del artículo 100 si mal no recuerdo del reglamento del reglamento del 100 en adelante pero los supuestos detallados están en el artículo 27 más detalle está en el reglamento claramente ¿no? pero los supuestos ya están en el artículo 27 uy Wilston has llegado tarde con tu pregunta el tema de las modalidades las hemos explicado arriba y creo que ya nos quedamos sin tiempo igual les voy a jugar el PPT para que puedan revisarlo y no tengan dudas pero sí el tema de la suma alzada precios unitarios el esquema mixto ya lo explicamos igual está está bien esquemático en la parte de arriba bueno volviendo al tema de la contratación directa ¿no? como yo les comentaba al inicio de la clase hay un mandato constitucional de utilizar procedimientos de selección cuya finalidad son dos uno la primera aumentar la competencia y la concurrencia y dos evitar casos de corrupción esta es la excepción que hace la regla ¿por qué digo que es la excepción que hace la regla? porque con la contratación directa se prescinde de un procedimiento competitivo es decir no se hace una convocatoria no hay etapa de consultas o observaciones y esto por los supuestos que se han establecido existe una razón detrás normalmente se trata por la urgencia con la que se requiere contar ciertos bienes Sheila no hay un tope el tope sería a la baja o sea las 8 IT 39.600 porque por debajo ya no le aplica la ley de consultaciones del Estado ¿sí? de 39.600 para arriba en adelante se puede utilizar la contratación directa y así es relevante el tope ahora hay supuestos en los que se usan este mecanismo ¿no? es prácticamente contratar a dedo a un postor pero se debe a las circunstancias del caso ¿cuáles son los supuestos más representativos para empezar una situación de emergencia que puede provenir ¿no? de acontecimientos catastróficos circunstancias que afecten la defensa o seguridad nacional emergencia sanitaria y ya lo hemos vivido este mecanismo se utilizó muchísimo muchísimo durante la época de la pandemia se va a usar mucho muchísimo ahora en los procesos de descolmatación en Tibura en Tumbes ¿no? en todo el norte del país y se utilizó mucho por allá en el año 2017 cuando tuvimos un fenómeno parecido ¿se acuerdan del fenómeno del niño de 2017 que en Lima nos vimos en la obligación de inclusive hacer colas en parques para poder obtener agua ya ahí se utilizó mucho esta figura ¿por qué? porque era un supuesto de emergencia sanitaria ¿no? de una situación derivada de un acontecimiento catastrófico perdón la emergencia sanitaria vendría a ser el caso del COVID que se utilizó también para comprar medicinas camillas ventiladores etc ¿no? luego tenemos ante una situación de desabastecimiento comprobada es decir por ejemplo ¿no? esto ocurre mucho en servicios volviendo al caso de las telecomunicaciones imaginemos que una entidad se le estaba brindando el servicio de internet por un periodo de dos años y amplió la ejecución del contrato con un adicional o sea consumió el 25% luego contrató un complementario y luego de eso no convocó un procedimiento de selección es decir se va a quedar sin servicio entonces tiene que utilizar la contratación directa pero esto también da lugar a responsabilidad administrativa quien utiliza el supuesto desabastecimiento inminente va a tener va a tener responsabilidad administrativa también existen los supuestos cuando las fuerzas armadas la policía nacional los organismos que conforman el sistema nacional de inteligencia requieren efectuar contrasecciones con carácter secreto cuando el bien o el servicio solo pueden obtenerse en un determinado proveedor porque no sé tiene una patente de ahí que otro supuesto es interesante cuando se quiere darle continuidad a un contrato que ha sido declarado nulo y así hay supuestos de la A a la M son bastantes supuestos entonces les recomiendo revisar el artículo 27 para que vean cada uno de los supuestos pero la esencia de la contratación directa es esa prescindir de un procedimiento competitivo pero es de excepción que se arregla porque los supuestos son taxativos ok y bueno eso sería todo de mi parte voy a proceder a responder las preguntas que me hicieron en el chat le voy a prender mi cámara para que deje de compartir y veamos en el chat ay no se me borraron las preguntas porque porque me desconecté habían dos preguntas súper interesantes una de Anthony no recuerdo el nombre de la otra chica que hizo la pregunta correcto doctor yo se lo puedo trasladar por favor adelante Anthony Anthony David pasa doctor si bien se mencionó que el contrato a suma alzada son invariables en el monto la entidad podría darse cuenta que no se puede seguir la prestación con este tipo de contrato y cambiarse otro tipo de modalidad como de precios unitarios no no se puede cambiar de modalidad no pero lo que sí puede hacer la entidad es emplear los mecanismos que la misma ley le proporciona para ampliar el presupuesto recordemos que para el caso de bienes y servicios se puede ampliar hasta el 25% y en el caso de obras es hasta el 50% con la aprobación de la contraloría si se requiere por encima del 50% el contrato va a tener que ser resuelto en principio el pre el monto del contrato en un sistema de suma alzada es invariable entre comillas en realidad no es tan así puedes utilizar los mecanismos como los adicionales que son conocidos en la teoría como las potestades extorbitantes de la administración pública y ampliar ese monto entonces no es que sea invariable a rajatabla solamente que la prestación los montos a depositarse a desembolsarse siempre van a ser los mismos puede haber una modificación si puede haber una modificación ahora cambiar de un sistema a otro no es posible no se puede hacer eso normativamente no hay no hay ninguna exposición que lo habilita correcto doctor muchas gracias otra pregunta me dijo de Alejandra ¿verdad? creo que sí Alejandra Suárez nos dice ¿cuál es la diferencia entre una contratación directa y supuestos excluidos del ámbito de aplicación solo el tema de la supervisión del artículo 5 lo que pasa es que la ley ha establecido dos artículos interesantes el artículo cuarto y el cinco que son los supuestos excluidos el artículo cuarto te habla de supuestos excluidos del ámbito de aplicación es decir ahí en esos supuestos que establece el artículo cuarto ahí no pinta el OCE para nada bajo ninguna circunstancia son contratos que se dan y se regulan por una norma especial o por el código civil mientras que el artículo cinco son supuestos excluidos pero bajo el ámbito de supervisión del OCE y ahí están las contrataciones menores a ocho y tres y por qué están ahí porque hay supuestos en el artículo cincuenta de la norma que te sancionan en contrataciones menores a ocho y tres por ejemplo cuando hablamos de la presentación de información falsa y esto lo van a ver en el artículo cincuenta punto dos si el cincuenta punto dos te dice qué supuestos infractores se aplican a las contrataciones menores a ocho y tres entonces no es que esté totalmente excluido de la ley de contrataciones del estado al menos el ámbito sancionador si le aplica pero ahora la regulación de las obligaciones contractuales se van a dar bajo el ámbito del código civil si esa es la gran diferencia ahora no hablemos de contratación directa no es una contratación directa ya lo habíamos dicho contratación directa son los del artículo veintisiete estas son adjudicaciones sin procedimiento o sea contrataciones menores a ocho y tres entonces hay que empezar a utilizar bien los términos porque puede generar confusión si a mí me dices oye tengo una contratación directa yo pienso en el artículo veintisiete que habrá pasado situación de emergencia desabastecimiento inminente contratación de las fuerzas armadas pero me están hablando de una contratación menor ocho y tres y no tiene nada que ver son términos distintos correcto doctor y la última pregunta es de Wilson Terán Correa que nos dice doctor buenas noches si la empresa X realiza un contrato para una obra específica pero en el expediente indica también la construcción de un muro perimétrico y la empresa solicita más presupuesto para la ejecución ¿qué solución se debe realizar en este caso? bueno si está dentro de los términos de referencia y tienes que hacer el muro perimétrico es parte de tus obligaciones ahora va a depender de si esto fue hecho a suma alzada a precios unitarios si es a suma alzada vas a tener un pequeño problema porque si no te alcanza el presupuesto vas a tener que solicitar un adicional y ya verá la entidad si te lo otorga o no va a depender mucho del sistema y bueno a una última pregunta ahora sí de Edwin Gustavo nos dice en caso de que surga alguna controversia entre las partes en la contratación en contrataciones menores a 8 IT entonces se puede acudir al poder judicial no te queda de otra tienes que ir al poder judicial el arbitraje no va salvo que en la orden de servicios se haya incluido un convenio que no ocurre pero sí el poder judicial correcto doctor muchas gracias y agradecerle por su excelente ponencia no no gracias a ustedes más bien por la oportunidad y como les comenté no muy encantado de apoyarlos con la organización y todo correcto doctor de verdad estamos muy agradecidos con usted y esperamos contar con una futura un futuro proyecto es que sí nos vamos a ver en la última clase claro doctor ok muchas gracias que tenga una excelente noche cuídense buenas noches estimados participantes pueden quedarse en la sala en unos minutos estaremos dando continuidad a la octava clase del presidente diplomado porque andamos tomando un break y Gracias. 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 ¿Me escucha, doctora? Buenas noches. Sí, me escucho. Un momento, ahorita le estamos revisando la cámara. Disculpa, le voy a volver a conectarme porque el audio parece que está callando. Sí, doctora, efectivamente se le escucha un poco entrecortado. Se escucha también un poco entrecortado. Sí, sí. Gracias. 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 Buenas noches, estimados participantes. El día de hoy continuamos con la octava sesión del Diplomado de Contrataciones con el Estado y tenemos la gratísima presencia de la doctora Malena Gomero Villavicencio, quien disertará el tema de contratación directa, la doctora Malena es abogada por la UPC, senior legal en MPA, firma internacional de servicios legales, es especialista en derecho administrativo y también en contratación pública. Estimada doctora, le cedemos el uso de la palabra. Gracias. Buenas noches por todos. Serían el honor de escucharme porque también estaba escuchando un poco entrecortado. Sí, doctora, se le ha vuelto a escuchar un poco. ¿Se escucha bien? No, aún un poco entrecortado, un poco lejos todavía. Me voy a conectar nuevamente. Me voy a conectar nuevamente. Me voy a conectar nuevamente. Me voy a conectar. Está bien, por favor. Sí, 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 hace poco. Estimados participantes, estamos teniendo algunos problemas de conexión y en unos segundos la doctora vuelve a conectarse. Gracias. 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 ¿Las noches ahora me logran escuchar? Sí doctora, ahora sí, perfecto. Ya, perfecto. Voy a compartir pantalla. Correcto. Logran visualizar? ¿Alguna doctora? Todavía está cargando Listo, ahora sí se puede visualizar Perfecto, buenas noches con todos En primer lugar, disculparme por los inconvenientes técnicos Creo que ahora ya se me escucha un poco mejor Conforme me presentaron, mi nombre es Marielena Gomero Villavicencio Soy abogada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Con estudios de maestría en gestión pública en la Universidad Mayor de San Marcos Actualmente me desempeño como asesora en materia de contrataciones públicas Derecho y administrativo y arbitraje Además, hace unos años tuve la oportunidad de trabajar En la Subdirección de Identificación de Riesgos en Contrataciones Directas Y Supuestos Excluidos del OSE Y bueno, en esta oportunidad, dada la coincidencia, me toca Exponer respecto a las contrataciones directas Como primer punto, debemos entender primero Qué son las contrataciones directas La contratación directa es una clase de procedimiento de selección A través del cual se contrata directamente con un proveedor Invitado de manera excepcional Como vemos, se trata de un procedimiento de selección excepcional y no competitivo Que se da en determinados supuestos previstos en la ley Específicamente se trata del artículo 27 de la ley Y también que está regulado en el reglamento de contrataciones del Estado Además, también podrían estar estos supuestos en normas regulatorias Que son emitidas durante la situación de emergencia Que es un supuesto de contratación directa también Que lo vamos a tratar más adelante con más tiempo En este caso, la entidad puede contratar directamente con un determinado proveedor Por razones coyunturales de salud, económicas o de mercado Sin embargo, hay que tener presente Que la aprobación de una contratación directa No significa que la entidad deje de aplicar las disposiciones De la normativa de contrataciones del Estado Eso a veces es un poco confuso Porque se cree que las contrataciones directas No aplican a las fases y etapas de un procedimiento de selección regular En este caso, sí se debe observar los requisitos, condiciones, formalidades Y las exigencias, así como las garantías Tanto establecidas en la ley como en el reglamento De esta manera, el artículo 27 de la ley Establece la lista de supuestos en los cuales las entidades Se encuentran facultadas para emplear el procedimiento de contratación directa Entonces, ya para concluir ¿Qué sería una contratación directa? Es un procedimiento de selección de naturaleza excepcional y no competitiva Que faculta a la entidad a contratar directamente con un determinado proveedor Sin la necesidad de realizar determinadas actuaciones Propias de los procedimientos de selección clásicos Estos supuestos se encuentran regulados Como bien se mencionó en el artículo 27 de la ley Sin embargo, esto no quiere decir que se deje de cumplir Con los requisitos establecidos para los procedimientos de selección En cada caso, el reglamento establece determinadas condiciones Para realizar cada contratación de acuerdo al supuesto Ahora, es importante también tener en cuenta Cómo se dan las aprobaciones de las contrataciones directas De acuerdo al artículo 27.2 de la ley de contrataciones Las contrataciones directas se aprueban mediante la resolución del titular de la entidad Que es la máxima autoridad en la entidad Y que se determina de acuerdo al organigrama de cada entidad Y a su reglamento de organización y funciones Así se puede determinar quién ejerce la titularidad de la entidad Y quién está encargado de aprobar las contrataciones directas También tenemos que se debe aprobar por resolución ejecutiva regional Esto para el caso de gobiernos regionales Para el caso de gobiernos locales mediante resolución de alcaldía Y para el caso de empresas del estado mediante acuerdo de directorio Con la entrada en vigencia de la ley treinta y uno cuatro cuatro tres Que se publicó el seis de marzo del dos mil veintidós Se modificó el numeral veintisiete punto dos Referido a la aprobación de las contrataciones directas Antes se aprobaba mediante resolución de titular Pero en lugar de resolución ejecutiva regional y resolución de alcaldía Se aprobaban por acuerdo regional y acuerdo de alcaldía Ahora se aprueban por estas resoluciones Como se puede observar la referida modificatoria Otorga a los titulares de los gobiernos regionales y locales La potestad de aprobar contrataciones directas En ese sentido ahora dicha aprobación Ha sido asignada a la parte ejecutiva de cada entidad Ahora bien, la potestad de aprobar contrataciones directas En principio es indelegable Sin embargo, la normativa establece determinados supuestos En los cuales es posible la delegación Por ejemplo, tenemos cuando los bienes y servicios Solo pueden ser obtenidos de un determinado proveedor Este es el caso del proveedor único Que también vamos a tratar más adelante También es posible la delegación Para los servicios de publicidad que preste el Estado En los medios de comunicación Para la adquisición de bienes inmuebles existentes Y para el arrendamiento de bienes inmuebles Para los servicios especializados de asesoría legal, contable O a fin para la defensa de funcionarios y exfuncionarios De la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas Además, cuando exista la necesidad urgente De la entidad de continuar con la ejecución De las prestaciones no ejecutadas Derivadas de un contrato resuelto O de un contrato declarado nulo Y para contratar servicios de capacitación de interés nacional Con entidades autorizadas O organismos internacionales especializados En estos casos, sí es posible delegar La facultad de aprobar contrataciones directas Estos supuestos ya los vamos a tratar Más adelante, uno por uno Ahora, la resolución del titular O de la entidad La resolución ejecutiva regional La resolución del CADI O el acuerdo de directorio Que aprueben las contrataciones directas Requieren obligatoriamente Del sustento técnico y legal Que justifiquen la necesidad Y la procedencia de la contratación directa Antes de aprobar estas contrataciones Se requiere de un informe técnico Que lo emite el área usuaria Y justificando la necesidad De adquirir estos bienes De determinados supuestos Además, se necesita un informe legal Que lo emite el área jurídica Sustentando su posición Basado en las normas de contrataciones Las resoluciones o carros mencionados Y los informes que lo sustentan Salvo las contrataciones Con carácter secreto Se publican a través del SEACE Dentro de los 10 días hábiles Siguientes a su admisión O adopción Según corresponda Estas contrataciones Como bien mencioné anteriormente Se rigen igualmente Por la normativa de contrataciones Del Estado Por ese motivo Hay que publicar Todas las actuaciones en el SEACE Dentro de los 10 días hábiles Siguientes a su aprobación También es importante indicar Que se encuentra prohibida La aprobación de contrataciones directas En vías de regularización A excepción de la causal De situación de emergencia Solo en la causal De situación de emergencia Se permite la regularización De estos documentos Ahora Cuando tuve la oportunidad De trabajar En el OCE Lo que hacíamos Era verificar Que todas las entidades Cumplan con los requisitos Y hayan adjuntado Todos los documentos De esta contratación directa Que justifiquen así La necesidad de contratar Bienes y servicios Consultorías U obras De manera excepcional En un procedimiento No competitivo Lo que se hacía Era evaluar De manera aleatoria A las entidades Que estaban contratando Bajo uno de los supuestos Del artículo 27 Y hacerles una evaluación A ver si habían cumplido Con lo establecido En la normativa Con los plazos Y con los requerimientos Así como el informe legal O el informe técnico Ahora Respecto al procedimiento Para las contrataciones directas Se encuentra regulado En el artículo 102 Del reglamento El cual señala Que una vez aprobada La contratación directa La entidad La efectúa Mediante acciones inmediatas Requiriéndose invitar A un solo proveedor Cuyo oferta cumpla Con las características Y condiciones establecidas En las bases Las cuales contienen Como mínimo La denominación Del objeto de contratación Las especificaciones técnicas Los términos de referencia La ficha de homologación La ficha técnica O el expediente técnico De obra Según corresponda Además del sistema De contratación La modalidad De ejecución contractual Las garantías aplicables Que pueden ser La garantía De fiel cumplimiento O la De La garantía Por adelantos Según sea el caso Además debe contener La proforma Del contrato Como se observa Las bases Contienen básicamente Lo mismo Que lo Que lo Especificado En las Bases Estándar No existe Una base Estándar Respecto De las Contrataciones Directas Pero se usa Como Referencia A las bases Que ya se encuentran Aprobadas Para contratación De bienes Servicios Consultorías Etcétera Ahora En cuanto a las Actuaciones Preparatorias Y contratos Que se celebren Como consecuencia De las contrataciones Directas Deben cumplir Con los requisitos Condiciones Formalidades Y exigencias Y garantías Establecidas En la ley Y el reglamento Excepto Respecto Del plazo Para perfeccionar El contrato El cual Se encuentra Establecido En el 141 Del reglamento La entidad De acuerdo A su necesidad Y a la urgencia Puede definir El plazo Que le permita Suscribir El contrato En el caso De la contratación Directa Para la defensa De funcionarios Exfuncionarios Servidores Ex servidores Y miembros De las Fuerzas Armadas Y la Policía Nacional En este caso No corresponde Realizar una Indagación Del mercado En cumplimiento De los requisitos Previstos Para las Contrataciones Directas Es responsabilidad Del titular De la entidad Y los funcionarios Que intervengan En la decisión Y en la ejecución Conforme les mencioné Anteriormente Se requiere Hacer una revisión Por parte del OCE Para ver Si es que se ha cumplido O no Con la Con los requisitos Y formalidades Establecidos Para realizar Una contratación Directa Ya que No es un procedimiento Normal Es un procedimiento Excepcional Y que no es Competitivo Que se selecciona Un proveedor Pero de manera Directa Entonces Si no se ha cumplido Con esa Con esos pasos Lo que se Se necesita Es Determinar La responsabilidad Del titular De la entidad Así como De los demás Funcionarios Que han participado En esta decisión Y ejecución En caso No llegue A concretarse La elección Del proveedor O suscripción Del contrato Se deja Sin efecto Automáticamente La adjudicación Efectuada Debiendo La entidad Continuar Con las acciones Que correspondan Ahora Ya pasamos A los supuestos En los que se puede Contratar Directamente Estos Supuestos Como informe Lo mencioné Anteriormente Se encuentran En el artículo 27 de la ley Y El primero De ellos Es La contradicción Directa Por razones De costos De oportunidad En este caso Cuando se Contrate Con la entidad Siempre que En razón De los costos De oportunidad Resulte Más eficiente Y técnicamente Viable Para satisfacer La necesidad Y no se contravenga Con lo señalado En el artículo 60 de la Constitución Política Del Perú ¿Y qué nos Señala El artículo 60 de la Constitución Política Del Perú Señala Que sólo Autorizado Por ley Express El Estado Puede realizar Subsidiariamente Actividad Empresarial Directa O indirectamente Por razón Del alto Interés Público De manifiesta Conveniencia Nacional Es decir Solamente Se puede Contratar Con una Entidad Por razón De costos De oportunidad Y que resulte Más eficiente Para satisfacer La necesidad Y en cuanto No se contravenga El artículo 60 de la Constitución Ahora La entidad Que actúa Como proveedor No debe ser Empresa Del Estado O realizar Actividad Empresarial De manera Habitual Y que señala El reglamento Respecto De la Habitualidad Indica Que se Considera Habitual La suscripción De más De dos Contratos En el objeto De la Contratación En los últimos 12 meses El segundo Supuesto Donde se puede Contratar Directamente Con un Determinado Proveedor Es la Situación De emergencia Cuál Señala Que ante Una situación De emergencia Derivada De acontecimientos Catastróficos Situaciones Que afecten La defensa O seguridad Nacional Situaciones Que supongan El grave Peligro De que ocurra Alguno De los Supuestos Anteriores O de una Emergencia Sanitaria Declarada Por el Ente Rector Del Sistema Nacional De salud En este Caso Creo Que es El A mi Parecer Es el Supuesto Más Importante Del De los De todos Los Supuestos Que se Lista En el Artículo 27 Dado Que Afecta A la Vida Y a La Salud En este Caso El Reglamento Establece O Define Acontecimientos Catastróficos Como El primer Supuesto De Situación De Emergencia Como Aquellos De Carácter Extraordinario Ocasionados Por la Naturaleza O Por la Acción O Misión Del O Obrar Humano Que Generan Daños Afectuando A una Determinada Comunidad Por ejemplo Actualmente Ante la Emergencia Que vive El Departamento De Piura Por las Lluvias Se puede Contratar De manera Inmediata Los bienes Y servicios En general Consultorías U Obras Estrictamente Necesarios El El Supuesto De Acontecimiento Catastrófico Contemplado En El Literal B1 Del Artículo 100 Del Reglamento Es Más Amplio E Incluso Más General Que El De Emergencia Sanitaria Y No Está Condicionado A la Emisión De Norma Alguna Por ello Corresponde A cada Entidad Evaluar Si Ante Una Determinada Situación O Hecho Específico Se Configura Dicho Supuesto De Acuerdo A Lo Establecido Por El OCE En El Caso Del Brote De Coronavirus Que Se Producó En El Año 2020 Concluyó Que Constituye Un Acontecimiento Catastrófico A Efecto De La Normativa De Contrataciones Del Estado Que Habilita Cualquier Entidad En El Marco De Sus Competencias A A A Causal De Contratación Directa Por Situación De Emergencia Prevista En El Literal B Uno Artículo Veintisiete De La Ley Como Vemos En El Caso Del COVID Diecinueve Se Podía Contratar Bienes Servicios Obras O Consultorías A Través De Esta Causal Que Es Acontecimiento Catastrófico El Segundo Supuesto De La Situación De Emergencia Es Situaciones Que Afectan La Defensa Seguridad Nacional Que Se En Dirigidas A Efectuar Agresiones De Orden Interno Externo Que Menos Caben La Consecución De Los Fines Del Estado El Siguiente Supuesto Son Las Situaciones Que Supongan Grave Peligro Que Son Aquellas En Las Que Existe La Posibilidad Debidamente Comprobada De Que Cualquiera De Puedan Puedan Poner En Grave Peligro A La Población Por Último El Supuesto De Emergencia Sanitaria Que Son Aquellas Declaradas Por El Ente Rector Del Sistema Nacional De Salud Conforme A La Ley De La Materia La Configuración De Esta Causal Se Produce Por Aplicación Del Decreto Legislativo 11 56 Que Dicta Las Medidas Destinadas A Garantizar El Servicio Público De Salud En Los Casos Que Exista Un Riesgo Elevado O Daño A La Salud Y La Vida De Las Poblaciones Además De Su Reglamento Que Fue Aprobado Por El Decreto Supremo Número 007 2014 S.A. Y Con La Emisión Obviamente De La Norma Que Declara Dicha Emergencia Sanitaria Esta Norma Contendrá La Reglación De Entidades Que La Autoridad En Salud Esto En Relación Al Supuesto De Situación De Emergencia Ahora Las Características De La Contratación Directa En Situación De Emergencia En Dichas Situaciones La Entidad Contrata De Manera Inmediata Los Bienes Servicios En General Las Consultorías U Obras Estrictamente Necesarios Tanto Para Prevenir Los Efectos Del Evento Próximo A Producirse Como Para Atender Los Requerimientos Generados Como Consecuencia Directa Del Evento Producido Sin Sujetarse A Los Requisitos Formales De La Nota Ahora Las Características Como bien Se Señaló Son La Transparencia La Inmediatez La Regularización Posterior Contratar Lo Estrictamente Necesario Y Que Debe Ser Planificada Y Programada En Cuanto A La Transparencia Es La Transparencia De Las Actuaciones De Los Actos Administrativos E Intervenciones Del Estado Son Los Máximos Valores Del Desempeño De Las Entidades Públicas Y Consiste En Básicamente Proporcionar Información Clara Precisa Amplia Sustentada Y Coherente Del Uso Y Destino De Las Contrataciones Públicas Así Como Los Procesos De Contratación Con El Fin De Revelar Información Sobre Las Fases Y Las Etapas De Contratación En este caso La Transparencia Es Bastante Importante Ya Que Como Se Menciona Anteriormente Este Procedimiento De Selección Es No Competitivo Es decir Que Se Elige A Un Proveedor Sin Que Medie Una Competencia Entre Varios Proveedores Entonces Es Importante Tener En Cuenta La Transparencia Esto Se Logra A Través De La Publicación En El Se Hace Todos Los Documentos Que Sustentan Esta Contratación Ahora Otra De Las Características De La Contratación Directa Es La Inmediatez Que Significa Que La Contratación Directa Debe Ser Inmediata Y Oportuna A Fin De Atender O Prover Los Tiempo Real Que Puedan Contener O Contrarrestar Los Efectos Y Las Consecuencias De La Situación De Emergencia En Este Caso También Teniendo En Consideración Que La Causal Es La Situación De Emergencia Los Bienes Deben Ser Contratados De Manera Inmediata Y Oportuna Eso Lo Deben Tener En Cuenta Los Funcionarios De Las Entidades A Fin De Que Se Pueda Satisfacer Esta Necesidad Rápidamente En Cuanto A La Regularización La Entidad Debe Regularizar En Este Caso La Documentación Referida A Las Actuaciones Preparatoria Preparatorias El Informe Legal El Informe Técnico La Resolución O Los Acuerdos Que Los Aprueban Así Como El Contrato Y Sus Requisitos Que No Hayan Sido Aprobados En Su Momento Para Este Para La Regularización Las Entidades Cuentan Con 20 Días Hábiles Para El Caso De Dichos Documentos También Esta Contratación Debe Ser Planificada Y Programada La Planificación Programación La Evaluación Beneficio Costo Y Finalidad Pública También Deben Ser Rápidos Oportunos Breves Antes De Tomar Las Decisiones E Intervenciones Del Estado Adecuadas Y Debe Ser Un Mecanismo Permanente Incluido En La Gestión Por Objetivos Y Resultados Que Es Una Finalidad También De La Normativa De Contrataciones Del Estado En Este Caso También A pesar De La Premura Del Tiempo Estas Contrataciones Deben Ser Planificadas Y Programadas Con El Fin De Satisfacer Esa Necesidad En Una Situación De Emergencia Y Por Último Otro De Las Características Es Contratarlo Estrictamente Necesario Es decir Que Se Debe Contratar Solo Aquello Que Sea Estrictamente Necesario Para Atender La Emergencia Los Mismos Que Son Regulados Por las Normas De Excepción Emitidas Durante El Estado De Emergencia Sanitaria Y Que Pueda Cumplir Con El Propósito De Prevenir Mitigar O Solucionar El Problema O Los Problemas Presentados Durante La Emergencia Sanitaria Es decir No Se Puede Contratar Más Allá De Lo Que Se Necesita Se Debe Contratar Solo Lo Justo Y En Tanto Pulmine La Emergencia Ya Se Puede Hacer Un Procedimiento De Selección Clásico Ahora En Cuanto A La Regularización Como Máximo Dentro Del Plazo De Los Veinte Días Hábiles Siguientes De Efectuada La Entrega Del Bien O La Primera Entrega En El Caso De Suministros O Desde Su Instalación Y Puesto En Funcionamiento En El Caso De Bienes Bajo La Modalidad De Llave En Mano O Del Inicio De La Prestación O Del Inicio De La Obra Entonces Se tiene Veinte Días Hábiles Para Realizar La Regularización De Estos Documentos Anteriormente Antes De La Modificación Se contaba Solamente Con Diez Días Hábiles A Partir Del Junio Del 2021 Ahora Se cuenta Con Veinte Días Hábiles Para Realizar La Regularización Ahora ¿Qué se debe Regularizar? La Entidad Regulariza Aquella Documentación Referida A Las Actuaciones Preparatorias El Informe O Los Informes Que Contienen El Sustento Técnico Y Legal En En Base A La Cuál Se Aprobó La Contratación Directa La Resolución O Los Acuerdos Que La Prueban El Contrato Y Sus Requisitos Estos Documentos Deben Ser Publicados En El Se Hace Dentro Del Plazo Otorgado En El Caso De La Regularización De La Garantía El Plazo Puede Ampliarse Incluso Por 10 Días Hábiles Adicionales Después De La Modificatoria Del 7 De Octubre Del 2022 Ya No Es Necesario Que La Entidad Exija La Garantía Cuando Se Ha Otorgado La Conformidad De La Prestación A cargo Del Contratista Para La Contratación De Bienes Y Servicios En General Y Consultorías En General Con El Supuesto Que Se haya Producido El Consentimiento De La Liquidación Final Para La Constitución En Consultoría de Obras Es decir Si En el Tiempo De la regularización ya se hizo entrega de los bienes o la recepción del servicio entonces ya no sería necesario presentar una garantía esto causaba un poco de confusión sin embargo a partir de octubre del dos mil veintidós ya la normativa ha establecido que no es necesario presentar la garantía cuando ya se haya cumplido con el servicio la provisión de bienes realizada la contratación directa la entidad contrata a los demás que requiera para la realización de las actividades de prevención y atención derivadas de la situación de emergencia y que no calificaron como estrictamente necesarias cuando no corresponde realizar un procedimiento de selección posterior se incluye la tal justificación en el informe o informes que contienen el sustento técnico legal de la contratación directa como mencioné anteriormente solamente se debe contratar lo estrictamente necesario y si ya deja de ser estrictamente necesario entonces se debe realizar un procedimiento de selección clásico ahora tenemos las fases y etapas de la contratación directa en primer lugar se encuentra la programación que consta de seis fases o etapas la primera que es la situación específica presentada durante la situación de emergencia en este caso pudieran ser acontecimientos catastróficos o emergencias sanitarios como segundo paso el requerimiento y demanda de la población objetivo canalizado por el área usuaria en este caso la necesidad podría ser por ejemplo en el caso del COVID-19 las pruebas rápidas y la el área usuaria debe canalizar esta demanda de la población objetivo y presentar el tercer punto el informe sobre especificaciones técnicas términos de referencia y el expediente técnico de obra proporcionado por el área usuaria igualmente en este caso el área usuaria debe elaborar todos estos documentos para sustentar la necesidad como cuarto punto el cuadro de necesidades señalando las especificaciones técnicas y los términos de referencia como quinto punto las indagaciones del mercado para determinar la pluralidad del mercado los precios estimados y otros y por último solicitar las cotizaciones a proveedores aptos para tener la posibilidad de ser contratados la siguiente fase son los actos preparatorios y que son los actos preparatorios son aquellas actividades o actos administrativos destinados a organizar la realización del proceso de contratación directa a través de la ejecución y desarrollo de diversas actividades y tiene por objeto determinar la viabilidad y factibilidad de organizar la información técnica y económica que lo sustenta como primera fase tenemos la elección del proveedor a contratar que se realiza como consecuencia de la interacción con el mercado debe elegirse proveedores que cumplan las condiciones y características requeridas bajo las mejores condiciones posibles dada la circunstancia por ejemplo del estado de emergencia y verificar el precio y plazo la entidad también debe verificar que el proveedor no se encuentre impedido o ni suspendido ni inhabilitado para contratar con el estado preferentemente debería tener inscripción vigente en el registro nacional de proveedores o ERANET ahora como segundo punto el sustento técnico legal de la elección del proveedor el informe legal el informe legal es un documento que lo emite la oficina de asesoría jurídica y emite una opinión legal y lo realiza a través de una exposición sobre el estado o la situación legal de los hechos que hacen económicos actos y actuaciones administrativas explicando de manera detallada los fundamentos de derecho y de otras normas regulatorias en que se basan estos hechos sustentando el cumplimiento de los requerimientos legales o la legalidad de las decisiones a tomar es decir que con este informe se justifica la contratación indicando la base legal tanto la normativa de contrataciones del estado así como las normas regulatorias su propósito es sustentar y exponer brevemente la contratación directa describiendo los aspectos legales que respaldarán las decisiones tomadas las acciones emprendidas exponiendo la legalidad de las autorizaciones y aprobaciones el cumplimiento estricto y obligatorio de los lineamientos establecidos por las normas regulatorias se inicia haciendo referencia claro está a los informes emitidos por el área usuaria ante los requerimientos de la población vinculados a la situación de emergencia por su parte el informe técnico contiene la opinión emitida por el área usuaria sobre los requerimientos las especificaciones técnicas los términos de referencia y otros hechos que justifican también objetivamente el carácter excepcional y la necesidad urgente de contar con los bienes servicios u obras objeto de la contratación proporcionando elementos que permitan evaluar el órgano encandegado de las contrataciones por los cuales el requerimiento debe ser atendido a través de una contratación directa y no mediante otro procedimiento de selección incluye también todo lo relacionado a la cantidad de la demanda las indagaciones del mercado la estimación de precios la calidad de los productos la existencia de proveedores su capacidad operativa limitaciones y restricciones de los proveedores asignación presupuestal certificación etcétera es decir a través de estos informes se debe sustentar técnico y legal el porqué de la contratación directa muchas veces en mi experiencia en el OCE vi que estos informes eran muy sucintos y no explicaban detalladamente la justificación y era algo que se que se observaba en ese caso el punto tres ahora es la asignación presupuestaria y certificación presupuestal en este caso igual que en los procedimientos de selección clásicos se necesita una asignación presupuestaria y una certificación presupuestal como cuarto punto la elaboración del expediente de contratación como quinto punto la inclusión en el PAC que es una actividad que lo realiza el órgano encargado de contrataciones y que tiene por finalidad incluir las contrataciones directas en el PAC para ello se requiere una resolución de aprobación como sexto punto elaborar las bases de la contratación directa las bases deben contener lo dispuesto en el numeral 102 del artículo 102 del reglamento específicamente respecto a la denominación del objeto de la contratación las especificaciones técnicas o términos de referencia la ficha de homologación la ficha técnica el sistema de contratación las modalidades de ejecución contractual las garantías la proforma del contrato las bases en este caso no deben contemplar factores de evaluación toda vez que ese aspecto es propio de un procedimiento de selección competitivo y en una contratación directa por su naturaleza no compiten ofertas es un procedimiento no competitivo y excepcional además la entidad debe verificar que la información y documentación contenida en las bases guarde congruencia entre sí como paso siete la autorización y aprobación de la contratación directa que se da como ya hemos visto por resolución del titular de la entidad acuerdo de directorio resolución de alcaldía y del y de y del consejo regional y finalmente la invitación al proveedor a contratar la adjudicación de la buena pro es un acto administrativo a través del cual se determina al proveedor seleccionado que haya obtenido la mejor puntuación después de haber realizado ciertas actividades breves y aceleradas pero muy necesarias de evaluación y admisión y por último tenemos la etapa de la ejecución contractual en este caso una vez obtenida la buena pro y que haya quedado consentida o administrativamente firme tanto la entidad como el como el postor ganador están obligados a contratar esto se da a través del contrato una orden de compra o orden de servicio como segundo punto tenemos la perfeccionamiento el perfeccionamiento del contrato el contrato debe celebrarse por escrito y se ajusta la proforma incluida en los documentos del procedimiento de selección con las modificaciones aprobadas por la entidad durante el mismo el punto tres las garantías conforme se mencionó anteriormente existe la garantía de fiel cumplimiento o la garantía de por adelanto según corresponda se puede presentar a través de una carta fianza cuya finalidad es asegurar y proteger el cumplimiento estricto del contrato o presentar una garantía por adelantos recibidos luego de ello viene la entrega de la prestación la recepción y conformidad y la emisión del informe de conformidad finalmente el giro y el pago y por último la devolución de las garantías ahora continuamos ya dejando de lado el supuesto de situación de emergencia continuamos con el tercer supuesto que es el desabastecimiento comprobado el cual se encuentra regulado en el artículo veintisiete literal c de la ley que regula que se puede contratar a través de contratación directa por desabastecimiento comprobado ante una situación debidamente comprobada que afecte o impida a la entidad cumplir con sus actividades u operaciones la situación de desabastecimiento se configura ante la ausencia inminente de determinado bien servicio en general o consultoría debido a la ocurrencia de una situación extraordinaria e imprevisible que compromete la continuidad de las funciones servicios actividades u operaciones que tiene a su cargo es decir debe haber una ausencia inminente de determinado bien servicio o consultoría dicha situación faculta a la entidad a contratar bienes y servicios en general o consultorías solo por el tiempo y la cantidad necesaria que implique para resolver la situación y llevar a cabo el procedimiento de selección que corresponda cuando no corresponde realizar un procedimiento de selección posterior se justifica en el informe de informes que contienen el sustento técnico legal de la contratación directa conforme se menciona conforme lo mencioné anteriormente se debe contratar estos bienes servicios o consultorías solamente por el tiempo necesario y la cantidad necesaria ahora no puede invocarse la existencia de una situación de desabastecimiento en las siguientes contrataciones en las contrataciones cuyo monto de contratación se encuentre bajo la cobertura de un tratado o compromiso internacional que incluye disposiciones sobre contrataciones públicas cuando el desabastecimiento se hubiera originado por negligencia dolo culpa inexcusable del funcionario o servidor de la entidad tampoco se puede invocar la existencia de la causal de situación de desabastecimiento por periodos consecutivos que excedan el lapso del tiempo requerido para superar la situación salvo que ocurra una situación diferente a la que motivó la contratación directa también no puede invocarse la existencia de una situación de desabastecimiento para satisfacer necesidades anteriores a la fecha de aprobación de la contratación directa por prestaciones cuyo alcance exceda lo necesario para entender el desabastecimiento y tampoco en vía de regularización cuando el sustento del desabastecimiento se desprenda cuando el sustento del desabastecimiento se desprenda que la conducta de los servidores de la entidad hubiese originado la presencia o configuración de la causal la autoridad competente para autorizar la contratación directa ordena en el acto aprobatorio de la misma el inicio del análisis para determinar las responsabilidades que correspondan en este caso igual que en los anteriores en caso se utilice de manera errada este supuesto de contratación directa también acargaría responsabilidades por parte de los funcionarios de los cuales ha tenido a cargo este tipo de contratación porque deben realizar un análisis estricto y no caer en situaciones que no correspondan ahora tenemos el siguiente el cuarto supuesto que son en los que se puede contratar de manera directa que son las contrataciones con carácter de secreto secreto militar o por razones de orden interno esta causal se encuentra regulada en el literal D del artículo 27 de la ley que indica que cuando las fuerzas armadas la policía nacional del Perú y los organismos conformantes del sistema nacional de inteligencia requieran efectuar contrataciones con carácter secreto secreto militar o por razones de orden internos que deban mantenerse en reserva conforme a la ley previo opinión favorable de la Contraloría de la República Estas contrataciones son aquellas cuyo objetivo contractual se encuentra incluido en la lista que mediante decreto supremo haya aprobado el Consejo de Ministros y debe estar debidamente refrendado por el sector correspondiente dicha causal no es aplicable a la contratación de bienes y servicios en general consultorías u obras de carácter administrativo u operativo necesarios para el normal funcionamiento de las Fuerzas Armadas Policía Nacional y los organismos que conforman el sistema de inteligencia nacional solamente es para contrataciones con carácter secreto o secreto militar o por razones de orden militar en este caso por ejemplo podría ser la contratación de armas que es de carácter secreto ahora en relación a la opinión favorable de la Contraloría General de la República se sustenta en la comprobación de la inclusión del objeto de la contratación en la lista y se emite dentro del plazo de siete días a partir de presentada la solicitud es decir la Contraloría hace una comprobación de la lista que aprobó el Consejo de Ministros a ver si se ha incluido dichas contrataciones y tiene un plazo de siete días para presentar la solicitud ahora el quinto supuesto es el de proveedor único este se encuentra regulado en literal E del artículo veintisiete de la ley en este supuesto la verificación de que los bienes servicios general y consultoría sólo pueden obtenerse de un determinado proveedor se realiza en el mercado peruano y se da cuando los bienes y servicios sólo puedan obtenerse de un determinado proveedor o un determinado proveedor posea derechos exclusivos respecto a ellos en este caso es importante señalar la opinión ciento cinco dos mil diecinueve de ETN en donde se realizó la siguiente consulta la entidad que consulta pregunta ¿se podría configurar como causal de proveedor único para la contratación directa dada la característica especial del servicio de hemodiálisis a un único proveedor existente en la provincia donde se requiere el servicio? Al respecto el OSI indicó que cuando el reglamento hace referencia al mercado peruano a efectos de realizar la verificación de la contratación directa por proveedor único no limita o circunscribe dicha verificación a la localidad en donde se encuentra la entidad o donde se ejecutarán las prestaciones del contrato sino que la entidad tiene la obligación de realizar la evaluación del mercado nacional es decir en el territorio peruano con la finalidad de determinar la configuración de dicha causal en este caso es el servicio de hemodiális si bien es cierto se presenta con carácter de urgencia para pacientes que no pueden movilizarse por así decirlo y en determinada provincia solamente existe un proveedor que brinda ese servicio sin embargo el reglamento indica que para que sea aprobado una contratación directa se debe hacer una indagación en todo el mercado peruano y solo en caso exista un proveedor único en todo el mercado peruano se puede contratar con él en ese sentido la causal de contratación directa por proveedor único se configura cuando a nivel nacional en el mercado peruano solo existe un único proveedor de los bienes o servicios requeridos o que posea derechos exclusivos respecto a dichas prestaciones ahora el sexto supuesto es el de servicios personalísimos esto se da para los servicios personalísimos prestados por personas naturales que cuenten con la debida sustentación este supuesto también se encuentra regulado en el artículo veintisiete literal F de la ley pueden contratarse servicios especializados profesionales artísticos científicos o tecnológicos brindados por personas naturales siempre que se sustente objetivamente lo siguiente de acuerdo al reglamento la especialidad del proveedor relacionada con sus conocimientos profesionales artísticos científicos o tecnológicos que permitan sustentar de modo razonable e indiscutible su adecuación para satisfacer la complejidad del objeto contractual y dos la experiencia reconocida en la prestación del objeto de la contratación es importante señalar que las prestaciones que se dirigen de los contratos celebrados al amparo de esta causal no son materia de su contratación como se observa en estos servicios por ejemplo un artista podría ser un pintor que solamente este podría realizar determinado servicio entonces solamente se le podría contratar a través de esta causal por servicios personalísticos el séptimo supuesto es la publicidad en medios de comunicación que se encuentra establecido en el literal G del artículo 27 de la ley en este supuesto de contratación corresponde a aquellos que prestan directamente los medios de comunicación para difundir el contenido determinado al público objetivo al que se quiere llegar estos servicios de publicidad se prestan al estado y pueden ser televisivo radial escrita o cualquier otro medio de comunicación según la ley de la materia el octavo supuesto se encuentra en el literal H del artículo 27 de la ley que es la continuación y actualización de un trabajo previo ejecutado de consultoría en este supuesto se sustenta que la contratación resulta necesaria efectos de mantener el enfoque técnico de la consultoría general y el monto de la contratación no debe exceder los márgenes establecidos esta contratación se puede efectuar por única vez conforme se menciona se sustenta esta contratación para mantener el servicio y continuar con la prestación y no se y no se contrate alguien con diferente diferente experiencia o diferente modo de realizar el servicio o la consultoría como noveno supuesto tenemos los bienes o servicios con fines de investigación experimentación o carácter científico o tecnológico en este caso se encuentra regulado en el artículo 27 literal y de la ley que señala que para los bienes con fines de investigación experimentación o desarrollo de carácter científico o tecnológico cuyo resultado pertenezca exclusivamente a la entidad para su utilización en el ejercicio de sus funciones pueden contratarse directamente bienes servicios en general o consultorías en general con fines de investigación o experimentación o desarrollo de carácter científico o tecnológico vinculadas con las funciones u objetos propios que por ley le corresponde a la entidad siempre que los resultados pertenezcan exclusivamente a esto ya han habido bastantes opiniones de los respecto a este tema y que indican que solo determinadas entidades pueden contratar a través de este supuesto de contratación directa sobre todo las entidades que tengan como fin de investigación o experimentación o en carácter científico o tecnológico no todas las entidades pueden contratar a través de este supuesto ahora tenemos como décimo supuesto para contratar directamente la adquisición de bienes inmuebles o arrendamiento de bienes inmuebles este este supuesto se encuentra regulado en el literal cota del artículo 27 de la ley que señala que para la adquisición de bienes inmuebles existentes y para el arrendamiento de bienes inmuebles pudiendo incluir en este último el supuesto del primer acondicionamiento realizado por el arrendador para asegurar el uso del previo conforme lo disponga el reglamento el reglamento señala que se entiende por acondicionamiento la prestación destinada a habilitar un espacio físico adecuando las dimensiones y disposición de sus espacios así como la dotación de las instalaciones y equipamiento que posibiliten a la entidad la adecuada realización de las funciones para que las que se requiere el inmueble el contratista es responsable de la ejecución de la totalidad de las prestaciones involucradas en el contrato es decir se puede realizar por única vez en este supuesto el acondicionamiento del inmueble el siguiente supuesto se encuentra regulado en el literal K del artículo 27 relacionado a servicios especializados de asesoría legal contable económica o afín para la defensa de funcionarios exfuncionarios y servidores para los servicios especializados de asesoría legal contable económica etcétera para los exfuncionarios por actos funcionales a los que se refieren a las normas de la materia esta causal también señala la norma es aplicable para la asesoría legal en defensa de las entidades en procesos arbitrales o judiciales como siguiente supuesto tenemos el el señalado en el artículo 27 literal L de la ley que indica la necesidad urgente de continuar con la ejecución de las prestaciones no ejecutadas derivadas de un contrato resuelto o un un contrato declarado nulo por las causales previstas en los literales A y B del numeral 44.2 del artículo 44 siempre que se haya invitado a los demás postores que participaron en el procedimiento de selección y no se hubiese obtenido la aceptación a dicha invitación esta causal procede aún cuando haya existido un solo postor en el procedimiento de selección de donde proviene el contrato resuelto o declarado nulo puede invocarse esta causal para la contratación de la elaboración de expedientes técnicos de saldos de obras derivados de contratos de obras resueltos o declarados nulos conforme lo indicado en el párrafo anterior es decir cuando exista la necesidad urgente de continuar las prestaciones no ejecutadas cuando un contrato se ha quedado resuelto o ha sido declarada su nulidad se puede contratar de manera directa la prestación sin embargo hay que tener en cuenta que se debe agotar lo dispuesto en el artículo 167 es decir que la entidad ha intentado contratar a alguno de los postores que participaron en el procedimiento de selección es decir alguno que quedó en segundo lugar o alguno que no fue calificada a su propuesta el siguiente supuesto se encuentra regulado en el literal M del artículo 27 de la ley respecto a las contrataciones de servicios de capacitación de interés institucional para contratar los servicios de capacitación de interés institucional con entidades autorizadas o organismos internacionales establecidos la contratación de los servicios de capacitación conforme lo señala en el reglamento se realiza con instituciones acreditadas uno conforme a las normas del sistema nacional de evaluación acreditación y certificación de la calidad educativa o CINEACE o por los organismos internacionales especializados conforme a los lineamientos establecidos por el sector de educación en el supuesto que la capacitación sea prestada por un organismo internacional este tiene entre su finalidad y objeto la prestación de servicios de formación capacitación o asistencia técnica entre las particularidades de la contratación directa ya para finalizar son las siguientes que no pueden ser objeto de delegación salvo determinados supuestos como ya lo hemos mencionado no son pasibles de impugnación es decir no cabe apelar o alguna algún tipo de solución de controversia tampoco caben las contrataciones complementarias en ningún supuesto de contratación directa y en caso de prestaciones adicionales en caso de desabastecimiento y emergencia se requiere que previamente la emisión de un nuevo acuerdo o resolución que las apruebe es decir que el titular de la entidad o el encargado el titular del de la municipalidad o el gobierno regional deben aprobar nuevamente las prestaciones adicionales no pueden ser automáticas ahora he tenido a bien también citar algunas opiniones que me han parecido interesantes esta opinión es la 045 2022 en donde se hace la siguiente consulta en el caso en particular de las contrataciones directas por situación de emergencia si estas aún no cuentan con la aprobación del titular de la entidad y se encuentran en vía de regularización existe una prohibición expresa por parte de la normativa de contrataciones públicas que impida su pago si consideramos que dichas contrataciones ya se ejecutaron y cuentan con su respectiva conformidad en este caso o esta pregunta ha sido bastante discutida durante la etapa de la pandemia ya que en muchos casos las entidades excusaban que todavía no habían regularizado la contratación por situación de emergencia para no realizar el pago de las prestaciones conforme a esta opinión lo que señala el OCE es que en el marco de los contratos que derivan de las contrataciones directas por la causal de emergencia la entidad tiene que pagar las contraprestaciones dentro de los diez días calendarios siguientes en que se otorga la conformidad de la prestación ejecutada aun cuando la documentación se encuentra en vía de regularización la normativa de contratación del estado no ha establecido una provisión o alguna medida para suspender o diferir el plazo para realizar el pago en dichas contrataciones por razón de la regularización que realiza la entidad es decir al igual que los procedimientos clásicos basta que se te otorgue la conformidad de la prestación y dentro del transcurso de los diez días calendarios deberían hacerte el pago pese a que los documentos todavía se encuentren en vía de regularización finalmente tenemos la siguiente opinión que es la 087 2021 que indica que en empresas del estado al contar con titular de la entidad y también directorio quien es el responsable de aprobar las contrataciones directas conforme mencionamos anteriormente la aprobación de las contrataciones directas en caso de empresas del estado se realizan por acuerdo de directorio ahora el OCE ha contestado a esta pregunta indicando que en este caso a pesar de contar con un titular de la entidad y también con directorio conforme lo menciona la normativa de contrataciones del estado la aprobación se debe dar por acuerdo de directorio bueno todo esto es todo por mi parte muchas gracias por su atención muchas gracias estimada doctora por su excelente ponencia y bueno nos han hecho llegar por interno algunas dos preguntas si pudiera trasladársela sí claro bien la primera pregunta es cuando se resuelve el contrato y existe una necesidad urgente de culminar ejecución de prestaciones derivadas del contrato resuelto ¿se puede aplicar la contratación directa? sí también existe como mencioné anteriormente una causal en caso de resolución o declaración de nulidad de un contrato en tanto exista la necesidad urgente de contratar el servicio bien obra o consultoría se tiene que tener en cuenta que todo ello debe venir debidamente sustentado en un informe legal o técnico porque de lo contrario se tendría que ir por un procedimiento clásico correcto doctor muchas gracias la siguiente y última pregunta es declarar de cierto un procedimiento de selección en más de una oportunidad es causal para contratar directamente al igual que en el caso anterior en caso se declare de cierto o nulo se puede contratar directamente pero en tanto la necesidad sea urgente ese es la como decir el requisito principal para contratar de manera directa por contratar por la causal de declaración de cierto del procedimiento de selección en ese caso al igual que el anterior se debe sustentar de manera técnica y legal que en realidad existe una necesidad urgente de contratar y que no se pueden seguir los pasos que indica la normativa en un procedimiento de selección competitiva correcto muchísimas gracias nuevamente por su excelente disertación y estamos esperando poder contar con su participación en futuros proyectos muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias también a los participantes por su atención por su tiempo ok doctor muchas gracias hasta luego hasta luego muy bien estimados participantes eso es todo por el día de hoy nos estamos encontrando el día miércoles a las 6 pm para continuar con las siguientes sesiones de diplomado de contrataciones con el estado muchas gracias en un momento